hola hola bienvenidos a mi canal el día de hoy me encuentro aquí en este lugar bien donde les vamos a mostrar diferentes este modelitos para nosotras vean vean lo que está de temporada lo que está de novedad a muy buen precio pues recuerden soy de morelia michoacán gracias por estar en mi canal gracias a dios a la vida y el universo por estar aquí gracias a todos ustedes por estar en mi canal recuerden darle a la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba yo un nuevo nuevo contenido los invito a ver el vídeo que está muy interesante y comenzamos bueno comenzamos ya viene la época de diciembre y ya empezaron a sacar ustedes ya tenemos lo estamos preparándonos para la temporada lo que viene siendo rojo amarillo ajá lo tenemos a tres por cien por docena queda en dos sesenta ok van a sacar más modelos y no llegan en a principios de diciembre siempre aunque chicas ya saben dónde para que vengan aquí la tienda que voy a grabar el día de hoy es esta se llama cortés hacia de este lado hacia abajo está el jardín llamado conocido como capuchinos de hecho son los arbolitos son aquí son muy muy cerca a una cuadrita y hasta aquí arriba está la plaza llamada san francisco y aquí está este la tienda que voy a grabar ahorita para que no se me vayan a perder es muy muy fácil llegar que me pasó y vean así es como van a encontrar la entrada y ahorita vamos a mostrarles vean a mí me encantaron mucho éstas día y están divinas hay en color verde negro gris palo de rosa vean se ven hermosísimas 180 la docena 20 pesos la pieza y 180 la docena están estas otras que también están hermosísimas y en la docena aquí lo que me gusta es que también manejan precio de mayoreo y esto también me encanta ahora que si quieren estar en casa bien cómodas y calientitas estas 20 y 160 cuál es tu nombre gabi nos va a acompañar en el en el recorrido y nos va a ir apoyando para decirles horarios bien el domicilio como es y obviamente este precios de todo esto más o menos qué horario maneja 9 y media a 8 de la noche de 9 y media a 8 bien el domicilio por favor vasco de quiroga 408 colonia centro morelia michoac cariño tienes algún número de teléfono ahora sí dire por favor redes sociales estamos con un bonetería cortés en facebook ok nada más tienen es ahorita por lo pronto chicos y chicas calcetines en 5 pesos diferentes variedades y diferentes colores aquí ya tienen otro precio obviamente pero estos salen 5 pesos así están en la ciudad de méxico y también están aquí en morelia michaca ya llegaron aquí y estos los manejos por docenas nada más y por pieza no el paquete sale en 35 ok tenemos una docena de 120 y ya llevando más de 10 docenas en 90 pesos la docena oigan llevando más de 20 paquetes 10 10 paquetes pues no se me hace muy mala llevando más de 10 paquetes sale quedan 90 pesos la docena que son precios de méxico y de texto si me consta porque acuérdense que por ahí tengo algunos vídeos de la ciudad de méxico y todo esto yo lo he visto y todo esto allá son los mismos precios y estamos en morelia ya no vayan hasta la ciudad de méxico aquí es donde siento que yo te mueva algunos ahorita sí de hecho sí y de estos de este sale a 24 la pieza ajá yo aquí la pieza la tengo en 50 ya por docenas salen 2 90 ya llegando bulto le queda en 21 la pieza por bulto muy bien y el bulto cuantos trae más o menos trae 20 docenas este team sale en 7 pesos estos son nada más negros estos se maneja es hay negro hay estampado negro ah vean son estos negro liso negro también blanco se termina bendito dios que se agotan está el estampado hay de niño y hay de niña también el precio es el mismo por docena le queda en 80 pesos en 80 la docena de verdad que son los mismos precios de la ciudad de méxico porque esto los he visto allá igual es lo mismo ya no se vayan hasta allá de esas tienes exhibidos las ventas son las que tenemos en la entrada ok esta esta como los tienes en 30 30 la docena le sale en 80 pesos pues que bien yo he notado que casi aquí en la ciudad de morelia no sabemos venderle mayoreo porque yo he preguntado en otros lugares si no tienen mayoreos o sea que se trabajan uno dos pesitos no sabemos pero creo que en esta tienda no no creo estoy segura que aquí si saben manejar el mayoreo porque ya lo estoy viendo y créanme porque estoy bien preguntando y siempre pregunto y siempre me dicen no no hay mayoreo es lo mismo así vean estas de disney para las princesitas de la casa lo tenemos a 10 la pieza después de 100 piezas te queda 7 pesos vengan aquí a surtir chicas chicos los que les guste la reventa por bulto lo manejamos a 6.50 por bulto hablamos de cuántas piezas 360 piezas 6 pesos se van a dedicar a vender ahorita que es que viene la tiempo el tiempo de frío y este y esta es buena calidad y aparte vean para las princesas que de seguro si lloran porque se las compran porque soy soy este estoy segura que estas niñas siempre lloran hasta que no consiguen lo que quieren estas podrían invertir en estas porque vean vean simplemente ahí está y estas si las consiguen en 7 pesos 6 pesos por bulto 6 pesos por bulto bueno vamos a cararle 100 piezas 7 pesos que ustedes las vendan en lo doble por lo menos o ya en 20 pesos ya le ganaron a la nota en la parte de arriba me estoy yendo sin grabar pero hasta arriba son camisetas camiseta de caballero caballero tenemos a 35 la pieza y por docena les quedan 220 por favor los que quieran para venta pónganse bien abusaditos con los precios de mayoreo porque de verdad aquí en Morel es bien raro que alguien de precios de mayoreo este es el calcetín de diabético, diabético pie sensible su precio normal es de 25 pesos la pieza y este le queda en 180 la docena este lo vendemos muchísimo todo este es de calidad, muy buena calidad viene con toalla por dentro viene a Felpab por favor enséñame hola viene a partir de aquí a Felpab es súper cómodo este es muy difícil para las personas que lo encuentren y aquí está este también es calidad viene mejor que lo que es la Wilson y muchas marcas muy conocidas y aquí está chicos este sale en 60 este también es calidad viene mejor que lo que es la Wilson y muchas marcas muy conocidas esta es, tenemos a 60 la pieza ajá y de mayoreo le queda a 47.50 que vienen siendo 190 la docena pero la pieza nos referimos al paquetito así a 60 el paquete ah vean chicos no es una, no es un par son tres pares son tres pares por 60 pesos con esta calidad el paquete que viene siendo una docena son cuatro de estos 190 ajá, cuatro cuatro paquetitos ajá y es la docena y es la docena ah, pues si vale la pena también viene a Felpado, viene con toalla a ver, mescámelo por favor ahí va a hacerse acomodar viene con toalla toda la parte de abajo la calidad no lastima, no aprieta ajá y no afloja no se hace feo no se ok 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 a ver, deja acomodar esta por favor, porque no voy a poder y para acá arriba tienen es el boxer de caballero ajá tenemos a cuatro por cien de una docena la manejamos en 180 y ya llevando de diez docenas se le baja a cien pesos ah o sea, ahí sí es tremendo el descuento pero sí es después de diez docenas ajá, sí no, pues sí el calcetín, este es calcetín de caballero de vestir ajá por docena 140 vean si estamos hablando de docenas porque ya están acostumbrados a vender es porque tienen todo esto vean aparte de todo lo que tienen exhibido arriba todo, 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 todo tienen piezas para cuando ustedes vengan vean hasta allá sube arriba y es todo esto y todo, todo, todo por eso se arriesgan a decir que por docenas porque lo tienen aquí para cuando ustedes vengan va a estar ajá este modelo de calceta se la pongo ajá, vean es antiderapante en redes sociales esta calceta está arriba de cien pesos su precio normal ajá aquí desde una pieza la tenemos de mayoreo en cincuenta pesos vean en cualquier otro lado la van a encontrar en cien pesos arriba de cien arriba de cien pesos y aquí la tienen en cincuenta docena tres sesenta por docena trescientos sesenta que le queda treinta pesos la pieza para los revendedores aquí es muy muy buen lugar en Mercado Libre está en ciento ochenta su precio normal por pieza es antiderapante viene con toalla también por la parte de adelante deja de esta pongo este está ahorita de novedad porque está saliendo muy bien trae toalla en la parte de abajo es algodón sí trae en la parte de antitranspirante en esta parte de aquí ah este este está súper económico sí cincuenta pesos desde una pieza muy bien la calceta de fútbol tenemos de niño y tenemos de adulto su precio la tenemos a cuarenta la pieza por docena trescientos treinta muy bien y aquí es lo que es el boxer tenemos esta media que nos acaba de llegar también esta media es este gruesa es de licra a veinticinco la pieza ajá es licra es media vamos a alcanzar trae figura en la parte de estas vean chicas las que están ahorita de moda las que vemos ahí en todos lados ¿esas cuánto cuestan? noventa y cinco la pieza que su precio normal está arriba de ciento treinta ciento ochenta es la que viene tipo piel por dentro ajá viene con que se utiliza como faja esta nos conviene chicas porque nos vamos a a moldear el cuerpo da figura y sirve mucho ajá vean chicas la que está de moda y viene por tallas vean ya ustedes aquí van viendo cuál es su talla y la aquí las encuentran tiene muchísimas nada más viene así en este tono ¿verdad? si nada más la tenemos en negro ok son las tallas el paquete sale novecientos por bulto setenta y cinco pesos la pieza ok perfecto área de los pequeños tenemos el boxer de niño dos por cincuenta la docena le queda por docena le queda en trece pesos con treinta y tres centavos que viene siendo ciento sesenta la docena ajá en esta calidad que es algodón con licra tenemos esta calidad esta la tenemos igual a dos por cincuenta y ya por docena le queda en ciento veinte ok que sale en diez pesos la pieza el calcetín este que está saliendo ahorita también tenemos en quince pesos hay muchas figuras si lo que estoy viendo de detrás además allá están otras si la pieza la tenemos a quince pesos ajá por docena ciento cuarenta y por bulto se la pondríamos a ochenta y cuatro pesos que viene siendo en siete pesos ok o sea ese definitivamente baja bastante por bulto pero es estamos hablando de bulto sí 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 ya para los que se dedican a vender mayores o los que no se dedican y quieren dedicarse aquí tienen que venir a hacer el bóxer este es el que le comento que tenemos a cien pesos la docena y es el que yo aquí tengo a cuatro por cien ay este siempre cien pesos la docena sí y lo vendes cuatro por cien cuatro por cien pero estamos hablando de diez docenas diez docenas sí hay que invertirle chicos y chicas que se quieran animar a vender esto y este tenemos el bikini de caballero a diez pesos la pieza es el bikini más económico ajá se vende muy bien y por docena le queda en noventa y cinco mmm se me hace bien de todos más buen precio y después de sacar vamos si quieres de este lado ajá ajá estas ahorita por la temporada nos empezaron a llegar lo que es las pantunjas ajá para las pequeñas de niña ajá grande ok a la treinta estas son las de adultos estas nos llegaron a un super precio de sesenta y cinco pesos la pieza ajá están económicas desde una pieza se está dando el precio de mayora este es su precio normal está arriba de ciento veinte y las de estas pequeñas hay colores el precio es igual ah ok el precio es igual son diferentes colores a sesenta y cinco la pieza y vamos a esta parte que está hermosísimo vean 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 todos son no ah tenemos de la marca de la marca rosa de la marca romana romana ok las covi que peso tienen cualquiera de aquí te salen ochenta pesos a cualquier cualquier modelo ajá cualquier marca y la docena te salen setecientos cincuenta ok la docena tiene que ser exactamente el mismo tamaño o sea si tenemos que tenemos si tiene que ser exactamente igual nada más cambiar el color o igual también color no vienen diferentes colores vienen solos ok muy bien perfecto vean también venden cosméticos pero me voy a enfocar más en esto que siento que es el fuerte de ustedes esto verdad pero es nada para que se enganchen y compren algo más pero les aseguro que van a comprarse algo de aquí porque igual tienen precios muy muy económicos vean aquí rapidito nada más pero vámonos a esta área de aquí bueno comenzamos ya viene la época de diciembre y ya empezaron a sacar ustedes ya tenemos lo estamos preparándonos para la temporada lo que viene siendo rojo amarillo ajá lo tenemos a tres por cien por docena queda en dos sesenta ok van a sacar más modelos sí nos llegan en a principios de diciembre de diciembre los modelos nuevos ok chicas ya saben dónde para que vengan aquí voy a ver si voy a hacer una actualización para que vengan a ver esos modelos a principio de diciembre ya ya están aquí exhibidos imagino como el día dos tres cuatro ya están exhibidos para que vengan a comprar aquí de diferentes todos tienen el mismo todos tienen el mismo precio ajá este tenemos la tres por cien tres por cien tenemos tangas cacheteros este corte francés lo que viene siendo bóxer en algodón pantaleta de microfibra trae faja esta parte de aquí ajá es que están altísimos cuál es la altura esa más o menos la altura 5 metros 5 metros yo aquí tengo el cuello doblado chicas por ustedes sí 5 metros tenemos de altura en la tienda vean aquí para que te apriete lo que es la pensita ajá estas son a tres por cien su precio normal es de 50 pesos en algunas otras tiendas sí el precio que tenemos aquí es de tres por cien cualquier modelo lo pueden variar ya sea tanga bikini cachetero aquí y si se puede variar en esta parte de aquí ajá por docenas cerradas la tenemos en dos sesenta pero la docena esto es bien importante chicas y es lógico es muy lógico que no ni modo que quieras venía a cambiar algo que se supone que te probaste y no te quedó en este caso sí es muy lógico el asunto sí aunque se enoje me dices que por docena aunque nos enojemos es por salud de todas sí porque pues se supone que no te quedó es porque te lo probaste y si ya estuvo en tu cuerpo pues no mucha gente dice es que no me quedó pero pero no me lo probé entonces como saben que no les quedó este modelo está muy bonito ay si vean bien coqueto el encaje viene con algodón es algo que en muchas en muchos lugares te dan algo que no es algodón y el algodón pues este algodón no irrita no nada la calidad es muy buena recuerden usar ropa interior con algodón chicas por salud modelos muy recientes si es que si todo trae puente de algodón vean si puentecito de algodón puente de algodón este está muy coqueto este si están muy bonitos vean más o menos un paneo así rapidito tenemos lo que es pantaleta completa para damas dicen las personas que utilizan tallas grandes que no encuentran sexys aquí si hay sexys ah vean ahí está porque luego dicen es que nada más de los de abuelita no también tenemos para nosotras sexys vean calidad esta calidad se la recomiendo muchísimo donde la encuentren esta marca ah ok recomendable al 100% y todos son tres por cien ajá recuerden chicas tres por cien pueden llevarse no sé este pueden llevarse luego este otro y otro de por acá son los tres por cien nada más que asegúrense de que si sean sus su talla y pues hay que aceptar la talla que tenemos algodón de este no no lastima lo que viene siendo la entrepierna este modelo yo lo recomiendo muchísimo para las personas que tienen pierna muy amplia y en este de aquí no les lastima nada ah perfecto este modelo es muy escaso tenerlo aquí lo tenemos afortunadamente ese cuál es este es un modelo muy cómodo para todas las chicas que andan en sus días trae como forro y es un protector en la parte de atrás vean chicas para que no pasen accidentes y es el mismo precio el mismo precio y es que el modelo en 100% si se ve cómodo o sea no es así como que es algodón el puente lo trae de algodón el forro lo trae de algodón el protector y evita cualquier accidente que tengamos ay chicas este está súper bien yo lo recomiendo mucho para sus días si y hay de colores o sea no creen que el el vean para evitar accidentes estos están perfectísimos wow tenemos el brasier económico que viene siendo todo este lo manejamos al 3% este que la docena la tenemos en 280 280 y este que marca eso que es es marca china ok que no trae marca no trae si el mismo precio lo dice chicas también o sea si quieren comprar les gustan estos modelos adelante cada quien gasta su dinero como quiere o quieren comprar de los de allá no ya es cuestión de cada quien yo les ofrezco diferentes modelos marcas y todo y ustedes deciden de estos son cuatro por cien cuatro por cien cuatro por cien vean tenemos igual hay boxer tangas este bikini en algodón es casi los mismos modelos de ella pero sus calidades son diferentes ajá el algodón pues es bueno el encaje también viene muy bien vienen modelos muy bonitos hay cacheteros un boxer como este eh cuando quieran andar coquetas está bonito pero si se siente en calidad diferente si a la que está acá de este lado si es diferente pero igual se ve coqueto el precio es pues para un ratito bueno también trae puente de algodón verdad si de hecho todo lo manejamos con puente de algodón el precio de este de mayoreo está increíble a ver cuál es el precio de este le queda en 120 ah saben saben en cuánto queda después de docenas sabes en cuánto queda cada uno y en cuánto lo vas a vender eso estamos hablando de ahorita pero ya si son los precios que tenemos así ya por docenas salen súper baratos está el boxer de microfibra que le queda el mismo precio ah está muy bien chicas todo es el mismo precio después de diez docenas ok tenemos la pantaleta de algodón de niña vean esta para las pequeñas les encantan así estampaditos a las nenas este cuánto está está a diez pesos la pieza de mayoreo queda en ochenta y cinco la docena sus corpiñitos por favor mamitas compren a sus pequeñitas sus corpiñitos desde que ya son unas nenas o sea qué les puedo decir nos damos cuenta tenemos desde la talla chica que viene siendo para una bebé de cuatro años ajá más o menos de esa edad ya compren su corpiñito a la nena porque ya los requieren ya se les alcanza a desanotar y nada más los traemos con una blusita y no se ven tan tan bien es por por ellas porque no se vean así que les de penita ajá tenemos el boxer de niña uy esos son hermosos los tenemos por dos en 130 por dos en 130 por dos en 130 por dos en 130 está más barato que en texty y moroleón moroleón no tienen 180 dólares y este así uno solo con 130 60 el paquete con tres piezas y uno solo ah 60 el paquete con tres piezas con tres piezas ah perfecto ya entendí vienen los paquetitos así ya ajá ok blusitas tenemos las blusas de dos por cien qué talla son más o menos chica, mediana y grande que viene siendo dos cuatro no dos cuatro seis ocho y diez doce que es la más grande ok hay diferentes modelos diseños y calidad y estas son mallas de niña de pues se supone que las utilizan como pijama ajá pero en sitios se puede utilizar como ropa normal ok a 60 la pieza 60 la pieza ya de mayoreo le quedan 48 pesos ok esta la blusa de dama la blusa chicas ven para estar cómodas así 85 pesos la pieza 85 tenemos el compito de niño de público aquí en 140 para nenes dice el otro está hasta por niña donde lo ponen a poner donde lo ponen a poner de ese de mayoreo lo tenemos en 95 pesos este es de 95 pesos ajá lo que viene diciendo interior en algodón para niños ajá ahorita está aquí a 25 la pieza ajá en docenas 180 ok tenemos se acerca la temporada luego no hayas donde encontrar lo que es algodón con cuello si para mandarlos bien tempranito a la escuela estas son perfectas entonces esa la tenemos a 60 pesos la pieza y por docenas y por docenas por docenas le quedan en 400 ya voy a preguntar por docenas aquí si venden por docenas ajá ok lo que es licra esta licra la tenemos en oferta su precio aquí yo la tengo en 60 pesos la pieza ajá por docenas la tenemos en 330 está a 30 pesos ahí esa si le bajamos casi la mitad si por docenas ok vean tienen diferentes colores ajá si en todo hay colores el short playero que siempre que vamos de vacaciones que estamos con nosotros en casa está a 60 la pieza de una pieza dos piezas la tenemos en oferta de 2 por 100 paquete de 10 piezas le baja a 42 pesos que es muchísimo muchísimo y ya por bulto le baja a 36 pesos uuuh aquí no le tienen miedo al éxito es por pieza por docena y por bulto así y es que ahorita no sé ah a ver permítame vamos ajá hay diferentes modelos de suspensores tenemos este que viene siendo como cacheterito para caballeros para que sean sexys también tenemos para los hombres sexys ajajaja ay dios santo está así como este fiu fiu jajaja para que también nosotros se pongan ahora que si ya quieren algo más coqueto ah caray el burro bueno que a ver quién se atreve pues con el burro se venden bien y de este lado el modelo que tenemos así quedan los suspensores como este ah ok vean también para ustedes caballeros es esto ajá no pues sí eh así así más o menos si quieren ver así así si pueden mirar vamos con el pan sí tenemos el pan a 100 pesos la pieza paquete de 10 piezas le quedan 80 ok estos de los nenes esos son trajecitos ajá son este joyito de pan 195 pero es grueso no es delgado ok sí está muy grueso sí está grueso en calidad es buena no se hace boludo la tela es buena sí sí está gruesa la tela está felpadita por dentro muy bien ajá arriba tienes más no a ver estas chicas vean a ver aquí está la media docena sale en 60 2 por 100 6 por 250 y docena 420 esta va a bajar de precio esta ya se la podríamos poner en 16 pesos la pieza por bulto ajá que trae más o menos cuántas 250 16 pesos por 250 pero su precio normal al que lo podemos dar al público es a 60 pesos 60 pesos estamos hablando que es muchísimo el descuento sí y por bulto viene nada más de un solo modelo no vienen surtidas lo el número de cómo se llama de en esta parte de aquí vienen los números ah vean chicas muy abierta que es la más cerrada mediana y esta que es la más abierta ajá ah ok para cuando se quedan así bien coquetas y bien sexys estas están perfectas pues con esa súper imagen chicas me despido nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por estar en mi canal gracias por comentar por compartir y nos vemos en otro vídeo adiós gracias 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 gracias